Inventero 18BE1082 corresponde a un vehículo, o sea divisa modelo 2012 color plata Su carrocería no se alcanza a ver con daño, solamente su fascia, delantera rota Su parrilla, faros y cofre no se alcanzan a ver dañados El cofre, solamente pequeñas abolladuras en la parte superior Su motor completo, cuenta con batería, su computadora Cuenta con aceite de motor, aceite sucio Rines placa cero, con tapones, llantas un 50% de vida, parabrisas no presenta daño Vuelca las puertas, su espejo Vestiduras de tela, vehículo estándar Cuenta con aceite original, bolsas frontales activadas, volante y tablero Cinturones también activados Su batería baja Cuenta con llave Vestiduras en la parte trasera Cuenta con antena, ligeros rayones en la fascia trasera Ligeros rayones en las puertas, las llantas Los rines con sus tapones Su espejo completo Ligeros rayones en las puertas, 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 las puertas